Este vídeo va a ayudar a las personas que han hecho su compra del producto de Microsoft 365 y pues aún no han logrado descargarlo en su computador o para aquellos que tienen una clave o tienen una licencia por así decirlo con una suscripción y la tienen instalado en un solo computador pero también desean que esté disponible en otro computador más o en sus cinco dispositivos a la vez que no habría ningún problema si lo utilizan con su misma cuenta y entonces necesitarían aprender o se les está haciendo muy difícil poderlo descargar. En este vídeo les voy a ayudar entonces para que puedan realizar esta tarea. Lo primero que deben hacer es acceder a internet desde el dispositivo en el cual van a descargar. En este caso yo aquí estoy en una laptop porque mi producto lo tengo instalado en una pc ahora lo quiero tener en mi laptop así que voy a ir a microsoft.com desde este computador microsoft.com y aquí en esta página necesitaría yo iniciar sesión recuerden iniciar sesión pero con la cuenta con la que han hecho la compra esto es importante si de pronto la cuenta no es tuya tienes un familiar que ha hecho la compra y hay mucha confianza pues le puedes prestar su correo para que pueda iniciar sesión en tu computador y a la vez tengas instalado entonces en tu computador esto puede quedar en familia verdad entonces inicia sesión con la cuenta con la que has hecho la compra tu correo y contraseña y si deseas mantener iniciada la sesión en este computador le puedes dar clic en sí y pues aquí ya estamos con la sesión iniciada aquí podemos ver que ya se aparece aparece nuestra imagen nuestra fotito de perfil y vamos a ir acá donde dice mi cuenta de microsoft damos un clic una vez que estás aquí en la cuenta ya puedes ver los dispositivos incluso en los cuales está instalado esta cuenta o en los cuales tienes instalado los productos de microsoft 365 pero como ven solamente hay un dispositivo necesito tenerlos si es posible en 5 a la vez verdad en este caso entonces vamos a ir en esta parte superior aquí será mucho más fácil poder observar el icono de descarga vamos a ir aquí ahora donde dice más aplicaciones y aquí ustedes observan este icono que dice instalar aplicaciones allí solamente vamos a dar un clic aparece esta ventana en el que nos va a dar la oportunidad de elegir el idioma y la versión predeterminada de microsoft vamos a dar clic ahora en instalar y ya está listo aparece acá que ya está listo para instalarlo vamos a ir a la carpeta aparece una ventanita en la cual me pregunta si deseo que esta aplicación realice cambios en mi equipo ustedes le dan clic en sí porque entonces permitirá la descarga ahora sí vamos solamente a esperar porque ya va a empezar a descargarse los productos en este caso a realizarse la instalación si ustedes no han hecho la compra del producto no tienen una cuenta con una suscripción entonces y quieren aprender cómo hacerlo les voy a dejar un vídeo por acá arriba y también en la descripción de este vídeo para que ustedes vean cómo pueden realizar esa compra cómo pueden adquirir de manera legal microsoft 365 o como pueden también de pronto adquirir office 365 en este caso el office 2021 que sería la versión anterior y en la que ustedes también podrían adquirir de una manera legal porque eso les va a permitir tener un equipo protegido si ustedes adquieren de una manera ilegal entonces van a tener un poquito de problemas quizás a futuro aunque también hay la versión gratuita todo esto lo explico también en un vídeo en el que ustedes pueden ver cuáles son las diferencias entre la versión gratuita la versión de escritorio y también la versión web el office 2021 y el microsoft 365 cuáles son las diferencias similitudes y cuál es el que más les conviene de acuerdo a sus necesidades todo esto en un vídeo que lo explico y acá se los dejo para que ustedes lo revisen después muy bien entonces aquí nos menciona que ya las aplicaciones están instaladas vamos a cerrar y vamos a empezar a buscarlas aquí en el menú inicio aquí está word y powerpoint agregadas recientemente vamos a abrir entonces una de estas aplicaciones que son las que más se utilizan dentro de los productos de microsoft 365 y pues aquí nos dice que esta copia de office no está activada es decir hemos descargado desde la página en la que hemos utilizado nuestra cuenta pero necesitamos activar el producto para ello vamos a tener que aceptar el contrato de licencia vamos a aceptar aquí y vamos a cerrar por acá luego para poder dar inicio miren ustedes aquí se puede utilizar la aplicación pero obviamente no hemos iniciado sesión que va a pasar en la parte superior nosotros vamos a iniciar sesión aquí iniciar sesión una vez que hayan abierto cualquiera de los documentos o cualquiera de las presentaciones de powerpoint o alguna hoja de excel allí ustedes van a poder encontrar este icono por acá arriba o también pueden encontrar por acá abajo donde dice más pueden ver aquí donde dice cuenta y aquí entonces ustedes también pueden iniciar sesión vamos a ir a dar clic aquí donde dice iniciar sesión recuerden que lo pueden hacer también desde por acá arriba ingresan su correo luego les pedirá la contraseña del correo en el que tienen activada la suscripción recuerden eso es muy importante pueden utilizar esta cuenta en cualquier dispositivo en el que inicie en sesión vamos a dar clic aquí donde dice siguiente y ahora sí ya aparece nuestro producto ya activado porque aquí aparece nuestra foto donde tenemos activado el producto así que ahora sí ya estará disponible listo para usarse recuerden esto se ha hecho porque yo ya tenía una una suscripción activada entonces si abrimos cualquiera de los otros productos entonces ya va a estar listo para poder trabajar si desean después de realizar esto pueden hacer un reinicio del equipo para que todo esté normal y no tengan ningún inconveniente con este video espero que les haya ayudado a quienes han tenido la dificultad de descargar sus productos de microsoft 365 en sus diferentes dispositivos ok este video está listo para ustedes entonces espero que les ayude muchísimo y recuerden yo soy soy erika este canal es informática en la web ahora mismo les dejo vídeos para que sigan aprendiendo más aquí en este canal tengo vídeos de computación para personas que nunca han encendido un computador desde cero para que aprendan y por supuesto puedan desenvolverse en el mundo de la informática yo me despido chao 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 chao